Siempre en tu corazón, mi amiga Y es el conjunto, que en el ojo se echó divinas Vamos, con la calidad, de JR Estudios Busco Perú Siempre en mi buen día Cerveza coqueña, machay, machay, cha Cerveza, macha, trangucha, tumay, tumay, cha Tu familia y con agua, machay, machay, cha Me voy con agua, tumay, tumay, cha Tu familia y con agua, machay, machay, cha Me voy con agua, tumay, tumay, cha Guay, 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 guay Guay, 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 guay Cerveza coqueña, machay, cha Cha, cha, trangucha, tumay, cha Guay, 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 gu Siempre he hecho un diviricano Con coraje Porque la música Corre por nuestras penas Si o no Eberto Batilla Edwin Caycaua Las chicas guapísimas Katy Karina Gloria Fernanda Chirna y Pamela Y los niñas de la Guaidía Cerveza bosqueña Macho y quimara Ata yo tengo mucha Tuma y quimara Dima baja y capa Duna rima na mba Dima baja y capa Duna bala na mba Dima baja y capa Duna rima na mba Dima baja y capa Duna bala na mba Dime baja y la Guaidía 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 gu Yeah Cerveza bosqueña Fida y que en la ra Ya trago muchas Bida y que en la ra Vamos a bailar, vamos a gozar Guadililla, guadililla, guadililla Nuestros amigos de la familia, Pimentel Mendoza El Vitanio Pimentel, Juliana Mendoza Para sus hijos, Efraín, Gualdir, Edgar Con todo el cariño, para mis padres queridos Víctor Ataucuri, Sinforoza Chávez Para mis hermanos, José Fernández Ataucuri Rafael, Juan Carlos, Juan Cristian Muévete, muévete, sí, sí Gúzalo, gúzalo, sí, sí, sí Muévete, muévete, sí, sí Gúzalo, gúzalo, sí, sí, sí Son las melodías de esa mandolina Y esa guitarra, conjunto Generoso De yumbivijas No hay más Ni habrá Que te quede clarito